Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con las habilidades filtradas del mundo de 5DS Esta vez vamos a ver a Kisa, ya se que había prometido que iba a ser Leo primero Pero preferí cambiar el modo de hacer las cosas Entonces a Kisa va a ser la ultima que haga por separado Y a partir de aquí los demas van a estar por parejas Entonces Leo y Luna van a estar juntos Luego van a estar los Darkseemers juntos también Y por ultimo va a estar el Oficial Junto con las demas habilidades genéricas que van a tener los personajes de 5DS A que me refiero con habilidades genéricas Que van a ser las habilidades como Reiniciar y Equilibrio Que muchos de los personajes tienen Así también el mundo de 5DS va a tener algunas de estas habilidades Que muchos van a poder aprender Y bueno nada mas una aclaracion Recuerden que todavía no he llegado al capitulo en donde sale a Kisa En el anime Por lo tanto si digo alguna tonteria de que Ah si este es un monstruo insignia o cosas así Nada mas son inferencias mías Porque como dije no he llegado a esa parte donde sale a Kisa en el anime Entonces de una vez pido disculpas por ello Así que bueno Sin mas vamos a empezar con las habilidades de Akisa Akisa primero tiene la habilidad de Mark of the Dragon Que la cual todos los que tienen la marca del dragón Pues van a tener una habilidad de estas Y en su caso es Pie Foot Y dice al principio del duelo añade dos Copy Plantas A tu deck y un Black Rose Dragon a tu extra deck Vamos a ver que es lo que hace Copy Plant Copy Plant es un monstruo de nivel 1 Y lo que hace es una vez por turno selecciona otro monstruo de tipo planta En el campo que tenga nivel El nivel de este monstruo se convierte en el nivel del monstruo que seleccionaste Hasta el final del turno Ok Siento que es buena para convocar cualquier sincro que sea de nivel par ¿Por qué lo digo? Porque si seleccionas un monstruo de nivel 3 Aunque sea en par Pues este va a tener también nivel 3 Entonces cuando hagas sincronía va a ser de nivel 6 Y lo mismo con cualquier otro nivel que copies Va a ser siempre el mismo nivel Entonces va a ser nivel par Al menos que tengas otro monstruo de nivel impar a un lado Es la única forma Pero bueno Vamos a ver lo que hace el Black Rose Dragon Black Rose Dragon Necesita un monstruo tuner Y uno o más monstruos que no sean tuner Ah por cierto Tiene 7 estrellas 2400 de ataque Entonces obviamente el Copy Plant no va a ser muy útil Al menos que lo dejemos en nivel 1 Y le hagamos un tuner con un monstruo de nivel 6 O dos monstruos de otros niveles que ya completen en el 7 Pero bueno Esta carta lo que hace es Cuando es convocada por medio de sincronía Puedes destruir todas las cartas en el campo Ojo no dice excepto esta carta Entonces eso quiere decir que también se destruye el mismo Bueno o ella misma No sé que sea Y luego dice Una vez por turno puedes desterrar un monstruo de tipo planta de tu cementerio Luego selecciona un monstruo en posición de defensa que controle tu adversario Cámbialo a posición de ataque boca arriba Y si lo haces su ataque se convierte en 0 hasta el final del turno Esto hace que pues prácticamente hagas un ataque directo a su monstruo Bueno siempre cuando enseña Back Row Pero si básicamente Pues si tiene un monstruo en modo de defensa Se lo cambias a posición de ataque Y pa'o Se lo estrellas O sea 2400 a la cara Entonces ahora si la veo muy buena Y obviamente la habilidad de destruir todas las cartas en el campo Es muy poderoso Lo único malo es que ni siquiera ella misma sobrevive Así que ni modo Pero bueno si tienes alguna forma de revivirlo O de seguir convocando otra cosa Pues perfecto Sería muy bien para poder limpiar el campo Y lo voy a atacar directamente Pero bueno sigamos con sus habilidades Luego Tourney Pat Empieza el duelo con un Evil Turn en tu mano inicial Si tienes otros Evil Turns en tu deck Son colocados hasta abajo del deck Esta habilidad suena muy parecida Luego lo voy a decir Pero primero vamos a ver lo que hace Evil Turn Evil Turn Monstruo de una estrella sin ataque Dice Puede sacrificar esta carta Inflige 300 puntos de daño a tu oponente Y si lo haces Puedes convocar de modo especial Hasta 2 Evil Turn desde tu deck En posición de ataque Pero sus efectos ya no pueden ser activados Ok Esta muy buena para adelgazar tu deck Y aparte la haces 3 siendo daño Y no nada más eso Sino que también siento que el combo de esta carta Es como que Ah ok necesito Un monstruo de una estrella Ok Evil Turn es de una estrella O ah necesito 2 estrellas Ok Convoco a Evil Turn Lo sacrifico Y saco 2 Evil Turn Desde el deck Y así Ya tengo 2 estrellas En el campo Así que Supongo que es Nada más para jugar Con tus estrellas Y poder hacer Las sincronías Obviamente Y bueno ¿Por qué mencionaba Que se me hace muy conocida La habilidad? Porque hace tiempo Se había filtrado Una habilidad De Yami Marik La cual te permitía Empezar en tu mano Con un discípulo de Ra Y los otros 2 discípulos de Ra Estarían hasta el fondo De el deck Es prácticamente Lo mismo que esta habilidad Y bueno Yo digo que estas habilidades Son muy buenas Ya que Por ejemplo En decks de farmeos Pues ya te garantizan Tener 2 cartas Hasta el fondo del deck Haciendo que Tu deck se agilice Como ya sabes Que 2 cartas Hasta el fondo Son específicas Y no son las Las necesarias Para un combo O algo así Pues ya sabes Que el resto de cartas Va a ser Lo que necesites Robar Si o si O sea Ya te reduce Tus cartas A 18 cartas Pero lo único malo Es que en tu mano inicial Vas a tener Menos una Que va a ser Estas cartas Pero bueno Debido a que La habilidad de Yami Marik Aún no ha salido Quiere decir Que muy probablemente Tampoco esta habilidad La vayan a poner Desde un principio Y como en Amazon 4 habilidades Las que tenemos Para Akiza Quitando esa habilidad Pues ya tendríamos 3 habilidades Que es muy probable Que sean esas 3 Las que salgan Desde un principio Ojo También recuerden Que muchas veces Al principio Nada más ponen 2 habilidades Únicas para los personajes Así que puede ser Que nada más tengan 2 Pero bueno Vamos a seguir Con las demás habilidades Exploding From the Graveyard Empieza el duelo Con un Dark Berger En tu cementerio Vamos a ver Que es lo que hace Dark Berger Dark Berger Monstruo de 2 estrellas 0 de ataque 100 de Digo 1000 de defensa Cuando un monstruo Tuner Tipo planta Es convocado De modo normal A tu lado del campo Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu cementerio En posición de ataque Ok Es muy buena Porque pues Empiezas el duelo Con esta en el cementerio Entonces nada más Convocas un monstruo planta Y bueno Monstruo planta tuner Y pum Sale esta carta Entonces ya puedes hacer Tu sincronía Y bueno Creo que El copy plant Copy plant Es efectivamente Un monstruo tuner Planta Entonces ya con esto Puedes convocarlo Y convocar de modo especial Tu otro Tu Dark Berger Y ya con eso Puedes copiar También el nivel De Dark Berger Y puedes hacer Una sincronía De 4 estrellas De una forma Muy sencilla Con monstruos Muy débiles Pero bueno Supongo que también Debería haber Otro monstruo Que se convoque especialmente Para poder hacer Sincronías De más nivel Y bueno Por último Tenemos Black Rose Gale Solamente puede ser usado Si controlas Un Black Rose Dragon Destruye Todas las cartas En el campo Esta habilidad Nada puede ser usado Una vez por duelo Está un poco raro Porque precisamente Black Rose Dragon Hace exactamente Eso Entonces Para que habrías De usar esta habilidad Si ya Ya lo tiene Incluida la carta Pero bueno Supondría yo Que Como dice La carta Esta habilidad Nada puede ser usado Si tú quieres Y nada más Cuando es convocado Por sincronía Entonces En el momento Que es convocado Por sincronía Tú dices No No quiero destruir Todas las cartas En el campo Y luego ya Tú puedes hacer Lo que tú quieras Con el Black Rose No sé Debe haber Algunos Arquetipos Que no estoy Tomando en cuenta Recuerden que No jugué TSG Así que muy probablemente Haya algo Que no estoy tomando Entonces Haces lo que necesites hacer Y ya una vez Que ya terminaste Aunque ahora sí Activo el efecto Pero no lo puedes activar Así que Activo mi habilidad Que hace exactamente Lo mismo que el efecto Destruye todo en el campo ¡Pum! Y listo Limpias el campo Es la única forma Que le veo utilidad Pero bueno Esas son todas las habilidades Que tenemos Por el momento De Akiza Ya mañana Haría las habilidades De Leo Y Luna Juntas Como dije Ya no tocaría A fondo Todas las cartas Ya no tocaría Los combos Que podrían hacerse Con lo que tenemos Actualmente Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olvides suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 ¡Suscríbete!